El tema de los perros en la calle también es un riesgo, y es un riesgo latente, todos los días los ciudadanos nos vemos expuestos ante esa problemática que existe por personas, dueños irresponsables, que de manera, pues como tal, pues los echan a la calle, pensando que en la calle el perro va a encontrar el alimento, va a encontrar el agua, entonces son situaciones que preocupan. Nosotros no estamos en contra del animal, no estamos en contra de la irresponsabilidad de los dueños, nosotros hemos pedido al municipio a través de la dirección de salud municipal, control canino, pues que hagan los operativos correspondientes, encontramos a personas que de manera muy amable nos apoyan para el acopio de tales animales, que ellos se los llevan al centro que corresponde y demás, el proceso que tengan que hacer, bueno ya le corresponde al municipio, simplemente atacar un problema que vivimos en la colonia, y yo creo que el municipio ha hecho correspondientes, se han hecho campañas, la ayudantía municipal ha sido sede para recibir esterilizaciones de perros y gatos, y bueno la ciudadanía ha acudido, por supuesto que el animal no viene solo, eso es un tema también importante que mencionar, por eso hablamos de la irresponsabilidad del ciudadano, porque todos sabemos que un ser vivo, los perros y los gatitos, pues necesitan alimento, necesitan un espacio para poder ellos también tener las condiciones, y si no se las damos, pues el animal que pasa, pues se sale a la calle, y se encuentra una forma de liberar este, pues este instinto, agrediendo a los pacientes.